¿Qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos una vez más a compartir el viaje que hacemos por el Pariente del Mar, por el Río de los Pájaros, por el Paraná, por el Uruguay, en este programa que hemos dado por llamar Entre Dos Ríos. Hoy vamos a estar disfrutando de la música, la rebeldía de esos jóvenes que quizás todos transitaron o escucharon alguna vez. El rock nuestro está presente Entre Dos Ríos y de la mano de 12 monos, banda paranaense, entrerriana. Y nuestro ADN entrerriano se sustenta en lo que han escrito hombres como el cura gaucho que decía, en la inmensidad del universo hay un solo lugar para nosotros, la patria. En ella abrimos los ojos para ver la tierra y lo cerramos definitivamente para ver el cielo. Y en esa patria y en la universalidad de la música nos encontramos hoy, en este programa que los invitamos a compartir. Porque somos músicos. Somos entrerrianos. Somos litoral. Somos Multieventos Diamante. Contamos con los profesionales más destacados en el área sonido. Multieventos Diamante. Logramos captar tus necesidades y las transformamos en tu sueño hecho realidad. Iluminación LED. Contamos con el equipamiento más sofisticado del momento. Iluminación robótica. Laser Shop. Pantallas gigantes. Pantallas LCD. Sonido digital y estructuras móviles. Multieventos Diamante. Multieventos Diamante. Multieventos Diamante. Contacto 0343-154-57-0982. Muchos lo soñaron, lo planificaron y hoy la casa propia es una realidad. Hacé como esos, acercate a Crespo Inmobiliaria y comenzá a adquirir el terreno de tus sueños con la financiación a tu medida. Vení hoy a Crespo Inmobiliaria que sigue dándote seguridad, responsabilidad y eficacia en todas tus compras o ventas de inmuebles. Crespo Inmobiliaria. San Martín 1290 de Crespo. Teléfono 0343-4951-024. Esta canción da nombre a nuestro disco y se llama Sonreirás. Tal vez besarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas. Hoy sanaré, renaceré y cuando el sol te traiga el sol, solo quedaremos nosotros. Y el sol tal vez se quede en este momento, en este lugar. Tal vez dejarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas, hoy sanaré, renaceré. Cuando el sol te traiga el sol, solo quedaremos nosotros. Y el sol tal vez se quede una eternidad, en este lugar. Siempre será, este momento, este lugar, y cuando esté lejos, tal vez entonces sonreirás. Tal vez busarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas, hoy sanaré, renaceré. Y cuando el sol te traiga el sol, y cuando el sol te traiga el sol, solo quedaremos nosotros. Y el sol tal vez se quede una eternidad, en este lugar. Siempre será, este momento, este lugar. Cuando esté lejos, cuando esté lejos de esta ciudad, y pase el tiempo como el mar, tal vez entonces sonreirás. Tal vez, tal vez, tal vez, pesarte está muy mal esta vez, pero no moriré con las ganas. Hoy sanaré, renaceré. Seguimos entre dos ríos, compartiendo buena música, con grandes amigos. Esta vez, con Doce Monos, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va, Bilton? La verdad que disfrutando de esta banda maravillosa cada vez suena mejor. Seba, felicitaciones. Y contame cómo está el presente hoy de Doce Monos. Bueno, antes que nada, agradecerte por el espacio, por brindarnos esta oportunidad de estar acá, en este lugar tan lindo, con esta técnica, con todo este equipo de amigos, de gente que queremos mucho. Bueno, el presente de la banda, transitando el segundo disco de estudio, el Sonreirás, que viene bastante bien, ha superado, la verdad, nuestras expectativas. Así que, tocando, tocando mucho, estrenando ya en estos días próximos, creo que antes de que termine esta semana, el segundo videoclip del disco. Y bueno, ya pensando en empezar a componer lo que va a ser el próximo. Han sido, creo que desde el comienzo, continuos desafíos de ustedes, ¿no? La aventura de cantar, pero también esa aventura de la vida, de ir buscando matices, de ir encontrando los mejores caminos para llegar a la gente. Y creo que han sido casi todas buenas nuevas, ¿no? Para ustedes. Bueno, por suerte, por suerte, en ese camino, como vos decís, se encuentran siempre oportunidades. Creo que nosotros las buscamos, mejor dicho, no sé si las buscamos tan conscientemente, pero las vamos encontrando en el camino a partir de lo que hacemos, que son canciones. Las canciones nos van llevando por ese camino, y las canciones nos han hecho encontrar no solamente escenarios, sino también gente muy querida, artistas que nos apuntalan y que nos van haciendo crecer. La verdad que yo creo que tiene un poco que ver la versatilidad y las ganas que tiene la banda, esa apertura musical, esa búsqueda permanente. Creo que es lo que nos va planteando nuestros propios desafíos y es lo que estamos todo el tiempo tratando de... Creo que con el mismo ímpetu desde el primer día que arrancamos y con las mismas ganas, ¿no? Pasa que para desandar este camino tenés que encontrarte con las personas indicadas. Y creo que ustedes han dado la tecla con Rey, con El Gordo, con los chicos que hoy conforman la banda, de ir de la mano por ese camino. Tanto las canciones... Yo escuchaba Sonreirás, y me suena ya a un clásico. ¿No les pasa? ¿No les ha comentado eso a ustedes? Que escuchás Sonreirás y es parte del cancionero popular argentino, ya forma parte de ese cancionero. Es muy fuerte lo que están diciendo. La verdad que vamos a un corte, chicos. No, pero es verdad lo que digo. Pasa con Sonreirás que por ahí nosotros nos planteamos los temas del disco. Este es como la punta de la lanza de este disco. Para nosotros fue un disco que nos marcó muchísimo a todos, porque fue un crecimiento muy importante para la banda. Fue poder haber llegado a Buenos Aires, poder haber incursionado en caminos que nosotros no conocíamos, con gente que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar y que nos dio la posibilidad de estar a su lado, como los pericos. Siempre tuvieron esa cuestión de rozarse con gente del palo del rock que ha transitado un poquito más de camino que ustedes y que le ha por ahí abierto los ojos en algunos aspectos, por llamarlo de alguna manera, como en el caso de Juanchi, Rey, Gordo, y ahora con el último disco, que aparte de tener un productor artístico, se nota la madurez de ustedes musical, que eso está bueno. ¿Yo puedo hablar o no puedo hablar? Sí, por supuesto, por favor. Obviamente que este disco Sonreidas nos enseñó mucho grabar, como vos decís, con un productor como Diego Blanco, que es el tecleista de Pericos, que ya ha grabado con... bueno, es el productor de Pericos también, pero... Ha trabajado con Cerati, entre otros. Yo también, exacto, entre otros. Charlie García, digamos, ha laburado con gente muy grosa. Pero bueno, lo bueno de esto es que aprendés mucho, porque también grabar así, de la manera que grabamos, te enseña mucho y te hace pulir un poco la banda. Porque vos trabajás sobre ese material que hiciste y es como que entras a escuchar otra cosa, te ves de otra manera, es como que te pinta en un lugar y te parás frente a la banda, ¿entendés? Eso está buenísimo. Y lo ves de otra manera, la banda, y empezás a trabajar en eso. Y bueno, obviamente que nos ayuda mucho a madurar y a ir encontrando la identidad de la banda. Sí, yo voy a caer en una obviedad en cuanto a este Sonreidas, ¿no? Porque, en definitiva, estamos hablando de un salto cualitativo a partir de una nueva propuesta, pero de la exigencia misma de estar con un productor que venía un poco seguramente con ese norte. Y este Sonreidas, que en definitiva, tiene que haber sido ese momento, ¿no? Cuando terminaron, esa sonrisa de convicción y decir, bueno... De comienzo a fin, te diría. Claro, de haber cumplido, ¿no? Es un disco que tiene que ver con eso, tiene que ver con el sentir positivo, con el vibrar de una forma positiva, a partir de la sonrisa, por supuesto, a partir de esta canción, pero ya encarando el disco, desde ese lugar. Porque para nosotros, todo el proceso del disco, desde empezar a componer las canciones, en la sala de ensayo, en la Casa del Rey, con los chicos, todo el tiempo, fue positivo. Fue lindo, fue un proceso que disfrutamos entero, completo. No solamente en el momento de grabar en Buenos Aires, como dice el Rey, y con músicos consagrados, y estar en ese lugar al cual vos no estás acostumbrado a pertenecer, pero que por ahí empezás a sacar otra radiografía de la banda, como dice el Rey, en el momento en el que te parás ahí. Pero tampoco se dieron cuenta que tampoco están tan alejados. Sí, digamos... Digamos, los kilómetros nomás. Sí, pero de repente, porque uno habla de esto y se imagina el estudio en Buenos Aires. Algunas cosas, grabamos la casa de Diego, que Diego vive en Vicente López, y a la vuelta de dos cuadras vivía Gustavo Cerati. Y ahí grabaron todos, porque Gustavo grabó la casa de Diego ahí, en el mismo lugar, en la habitación ahí, dentro de la casa tiene una habitación ahí, un dormitorio. Pero te choca eso, digamos, de grabaron ahí nomás, no es que grabaron en... Claro, pero yo decía por eso, Rey, que el sonreír, más allá de que es un gesto de un estado de ánimo, tiene que ver con la convicción. Yo sonrío porque quiero sonreír. Digo, por eso yo decía de caer en este lugar común. Parate en este lugar, ¿no? Sí, bueno, estoy convencido de lo que quiero y a dónde voy a llegar. ¿Opina lo mismo a mí de ustedes? Eh, no. No importa. Me parece que estamos para debatirlo. Me parece que estamos para debatirlo. Le quería preguntar a Darío, al Gordo, ¿qué quedó de aquella primera vez de 12 monos a la fecha? Quedó todo, porque estos años que venimos, digamos, es una sumatoria de todo lo que venimos desde el primer día hasta hoy, y mañana será otro día, y es una sumatoria de experiencias y de aprendizajes, como esto que venimos hablando. Aclaremos una cosa. Sí. Que el productor del disco anterior es... Sí, señor. Para llegar a este sonreírás... Tan productor como el Turco Cadur. Para seguir este... Claro, como Claudio que está ahí, le mandamos un abrazo. Para llegar a este sonreírás, el camino, como dice el gordo, ese transitar tiene que ver con el guarda que vengo, que fue nuestro primer grito de batalla, en el cual participó nuestro querido amigo Wilton Osan, como productor artístico. Humildemente, acompañando. Y grabado en el estudio Río. También en el estudio Río aquí, en la ciudad de Diamante, nada más y nada menos. Así que, bueno, nada, es... Yo creo que es todo junto. A mí me encanta el crecimiento de la banda. Nosotros que lo seguimos desde hace mucho tiempo, que lo escuchamos... Ustedes han tocado mucho en vivo, y son personas que se preocupan mucho, que ensayan mucho también para lograr un buen show. Y desde aquellos comienzos, o del 2000 en adelante, por decirlo de alguna manera, a hoy, se ve una banda sólida, se ve que lo disfrutan cuando lo hacen. La gente que los acompaña es de primer nivel. Esta banda está colmada de músicos buenos. Y eso es una tranquilidad, también es un plus extra, ¿no? Claro. Yo pensaba, para escucharlos ahora aquí en el programa, en este mundo que muchas veces nos disgrega, muchas veces nos ponen veredas distintas, hoy hablar de palabras que a mí me gustan, como empatía, como simbiosis, como química, que ustedes las han juntado a todas, y que se nota, ¿no? Uno lo percibe, y eso cuando uno los escucha con sus canciones, cuando escucha su mensaje, realmente a uno le vibra en el alma, y es por eso que ahora vamos a invitar al que está del otro lado, a escuchar a 12 monos que hoy nos están acompañando aquí, en Entre Dos Ríos. Entre Dos Ríos, mi tierra de heredad está, entre dos ríos, abrazo de amistad, paisaje costero, corazón del litoral, tierra mía de la libertad, tierra mía de la libertad. Somos Multieventos Diamante, contamos con los profesionales más destacados en el área sonido. Multieventos Diamante, logramos captar tus necesidades, y las transformamos en tu sueño hecho realidad. Multieventos Diamante, contacto 0343-154-57-0982. En Crespo Inmobiliaria, trabajamos desde 1976, en la compra y venta de inmuebles urbanos y rurales, brindando a nuestros clientes, la máxima seguridad en sus inversiones. En terrenos, te hacemos descuentos por abonar al contado, o te lo financiamos en hasta 250 pagos. Vení a Crespo Inmobiliaria, que sigue dándote desde 1976, seguridad, responsabilidad y eficacia en todas tus compras o ventas de inmuebles. Crespo Inmobiliaria, San Martín 1290 de Crespo, teléfono 0343-4951-024. Esta canción nos describe, nos describe de pies a cabeza, y dice, no sé nada de amor. Sin saber pedir perdón, sin saber perdí tu amor, y ahora se te ve mucho mejor, es que yo no sé nada de amor, yo no sé nada de amor. Ya sé, tal vez perdí la razón, para ver lo que pasó, pero ahora se te ve mucho mejor, y es que yo no sé nada de amor. Y si supiera te diría, y si supiera que es mejor, y si pudiera esperaría, hasta que estés mucho mejor, pero yo no sé nada de amor. Yo no sé nada de amor. Sin saber pedir perdón, sin saber perdí tu amor, y ahora se te ve mucho mejor, y es que yo no sé nada de amor. Nena, yo no sé nada de amor. Haré lo que sea, haré lo que deba, haré lo que pueda por este amor. Y si supiera te diría, y si supiera que es mejor, y si yo pudiera esperaría, hasta que estés mucho mejor. Pero yo no sé nada de amor. Yo no sé nada de amor. Nena, yo no sé nada de amor. Y es que yo no sé nada de amor. Nena, yo no sé nada de amor. Nena, yo no sé nada de amor. Esta canción se llama ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué pensar? Que si no estoy o si no estás. Pero nena, no tengo palabras. Pero nena, no puedo cantar. Y ahora que es de noche una vez más, es la hora de marchar. Tantos ojos en un mar de gente, tu mirada, tu mirada nunca mentirás. ¿Vas a estar ahí? ¿Dónde quiero ir? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Que sí? ¿Que no? Es que no hay razón para el amor. Lo que sea, que sea real. Este instante o una eternidad. ¿Vas a estar ahí? ¿Dónde quiero ir? ¿Y ahora qué? ¿Ya no me importa? ¿Si sonríes, no importa dónde estás? ¿Y ahora qué? ¿No estás tan lejos? Si me miras, no quiero nada más No quiero nada más ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Estás aquí y para mí Que te acuerdas de cómo te miraba Tu mirada nunca mentirá ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Estoy aquí y es por ti Un momento quizás no sea muy largo Este instante o una eternidad Vas a estar ahí ¿Dónde quiero ir? Tú vas a estar ahí ¿Dónde quiero ir? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya no me importa Si sonríes para alguien más ¿Y ahora qué? No estás tan lejos Si me miras Yo sé lo que quieres mirar ¿Y ahora qué? Ya no me importa Si sonríes para alguien más ¿Y ahora qué? No estás tan lejos Si me miras Si me miras No quiero nada más No quiero nada más Vamos con otra canción de nuestro disco Que se llama En el desierto Ya no sé qué hago en este desierto Yo no sé vos pero yo no aguanto más Tanta gente alrededor está durmiendo Tanta gente que no quiere despertar Necesito que me digas que no estoy muerto Y quiero que sacudas mi humanidad Yo no sé vos pero me estoy aburriendo Y no sé qué esperas para sacarme de acá No quiero estar en el desierto Esta ciudad me va a matar Tantas voces se escuchan susurrando Tantos rumores Ninguna verdad Tantas caras de vergüenza y desaliento Yo no sé si se olvidaron de soñar No quiero estar en el desierto No quiero estar en el desierto Esta ciudad me va a matar Yo no quiero estar en el desierto Yo no quiero esperarte en este lugar No quiero ser una más durmiendo Soñar despierto Sé que vale mucho más Yo no quiero estar en el desierto Yo no quiero estar en el desierto Soñar despierto Yo no quiero estar en el desierto Sé que vale mucho Sé que vale mucho Sé que vale mucho más Sé que vale mucho más A orillas del Paraná y ubicados en un pedestal gigante de barrancas coloradas como escribe Carlos Santa María, debemos invitarlos a ustedes a que preparen sus gargantas para en un gran zapucay hablar del chamamé. Roberto Romani hoy nos trae este patrimonio cultural que tiene nuestro país y que nos enchiamiga y que nos permite hablar también de nuestro ADN entrerriano. ¡Qué feliz coincidencia! Septiembre para los chamaméceros entrerrianos, para todos los chamaméceros. El 7 de septiembre del año 1880, don Antonio Flores con un grupo de vecinos, de visionarios ponía en marcha aquel antiguo paso de las yeguas, de las mensajerías. La ciudad de Federal, la ciudad de Canto y Esperanza. El 19 recordamos todos los litoraleños y los americanos el día del chamamé en memoria del Mario de Tránsito Cocomarola, el San Cosmeño y de Osvaldo Sosa Cordero, aquel que le puso letra y fundamento y vuelo a aquellas melodías del litoral. Los entrerrianos, los correntinos, los litoraleños, celebrando el chamamé, que naturalmente tiene que ver con aquellas primeras experiencias que vivieron los pueblos originarios, en este caso nuestros abuelos dormidos, guaraníes, cuando llegaron los jesuitas y empezaron a aprender los instrumentos y a fabricar sus propios instrumentos. Los jesuitas reconocieron las danzas que ya estaban en el pueblo guaraní. Los guaraníes se nutrieron de lo que sabían aquellos jesuitas que habían llegado y que fueron formando aquellos pueblos y dándole el vuelo espiritual a aquellas comunidades. El chamamé echó raíz. Y hoy el chamamé es un ritmo que se celebra, que se baila, que se comparte en gran parte de América y del mundo. Nosotros los entrerrianos tenemos por allí el orgullo de haber dado continuidad a aquellos estilos de Cocomarola, de Isaac Wabitbol, de Ernesto Montiel, de Tarragorroz, de Mario Millán Medina con una velardo de Imota o la voz inconfundible de Julio Luján y los que ya estaban y las nuevas generaciones de chamaméceros. Qué hermoso es verte federal en los febreros, en las pistas de baile interminables con cuatro o cinco mil personas bailando el chamamé y esperando la noche para aplaudir a los artistas. Nuestro pueblo entrerriano, guaranítico, necesita hoy más que nunca estar cerca de este ritmo que nos define porque es mucho más que una melodía. Es mucho más que una guitarra acompañando a la verdulera, al acordeón a piano o al bandoneón. Es nuestra forma de ser, es una carta de presentación ante el mundo. Por eso decía don Osvaldo, hombre, paisaje, sosiego, todo es uno amalgamado para dar en chamamé lo que callan mis hermanos. Cuando el hombre no se puede expresar, un sapucay sintetiza sus anhelos de pureza, sus sueños, sus esperanzas. Cuando el hombre no puede decir todo lo que siente, un buen chamamé sintetiza sus aspiraciones. Por eso hoy, en este septiembre, a orillas de este pariente del mar, levantamos un alto y profundo y esperanzado sapucay de emoción desde esta provincia iluminada. Al famoso Matasiete lo sacaron del corral, con el basto y el bozal para alargarlo del palo. Como volteador y malo nunca ha visto otro bagual, se le sentó un mozo chueco de chamberguita y bombacha que está queriendo hacer facha porque la gente lo aclama y esperando la campana o arreboleando la guacha. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras sientes me voy Mentira que te marchaste Y lo decía Wilton hace un rato Cuando el mensaje musical lleva consigo No solo el compromiso con la música Sino también la calidad en la interpretación Todos disfrutamos y hoy lo estamos haciendo De muy buena manera Le vamos a preguntar a Darío ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a este producto? ¿Cómo se debate? ¿Cómo se discute? Para llegar al repertorio Y para ponerse de acuerdo Básicamente como también lo dijeron hoy Es tocar, es ensayar Es juntarnos, es componer Es pulir las ideas Y sobre todo mucho tocar Tocar porque gracias a Dios Andamos bastante Y bueno también conocemos Conocemos distintas ciudades Distintos lugares Distintas costumbres Y para todos lados Llevamos lo que hablamos hoy La alegría Porque es el disparador De nuestros shows Digamos Si bien la gente es distinta La situación demográfica La situación económica De los distintos lugares Donde vamos son distintas Pero el show nuestro Es más o menos similar En todos los lugares Y es donde más Nos desenvolvemos Digamos en el escenario En el momento de tocar Que a veces no nos queremos Bajar más del escenario Porque nos tratan De maravillas En distintos lugares Y siempre querés volver Y eso es lo que te va Ayudando Al próximo show Y eso es lo que va generando Esa energía Que por ahí es la que vos decís La que se nota Digamos Yo quiero rescatar algo Para el que nos está viendo Para el mismo colega también En la perseverancia El trabajo en equipo El componer canciones Y el darle una identidad El ADN El ADN entrerriano Porque esto es una banda Entrerriana Que se puede exportar Al mundo tranquilamente Y de la mejor manera Y con canciones propias Con trabajo propio Que eso es fundamental Rey, y a la hora De la composición En esto también Uno hace la letra El otro pone la música Generalmente, bueno Seba es muy Es el que más Digamos, trabaja en eso Por ahí Lo vamos ayudando un poco En el primer disco Sí, había algunos temas Míos también Pero bueno En este Va a Seba Con la mayoría Pero Porque es una cuestión Natural me parece Porque empezamos a trabajar Yo por más que componga Me parece que a él Es como más natural Los temas Le salen más Más para su Su registro Y todo Es como que Sale más natural Y después bueno Vamos Entre la banda Vamos armando Porque la principal La idea es la canción Claro Una vez que tiene La letra Y la melodía Después ya Sale todo mucho más fácil Cada uno pone lo suyo Cada uno pone lo suyo Pero ya más o menos Porque también Lo que hay que rescatar Es que Viste que no nos caracterizamos Por un solo estilo Porque eso también A la hora de componer Vamos viendo A ver Para qué lado sale Y esa diversidad Nos hace más complejo Digamos El producto final O al contrario Y nos favorece Nos termina favoreciendo Porque también Como decía Darío el Gordo En los shows en vivo También necesitas Esa Sí, sí, claro Tener Un poco de todo Como para Para todos los gustos Por eso uno que los escucha Nota que esto es así Yo les preguntaba Puertas para adentro Si eso no Digamos La diversidad a veces No complejiza un poco El trabajo Naturalmente eso Vamos Va saliendo solo Y bueno El tema es Ser intuitivo Y ver para Para qué lado va Cada canción Y bueno Eso se va desarrollando Aparte También trabajar Con productores Te van como Encarrilando un poco Eso está bueno Porque por ahí Nos dispersamos mucho A veces Se nos abre demasiado El abanico Y bueno Ahí te van encaminando Un poco Y que eso está buenísimo También El hecho de De cruzarnos Con gente Como los decadentes Y bueno Los pericos siempre Tuvieron buena onda Con nosotros Capanga Son muy cercanos Y entramos como en su círculo Íntimo Y eso está buenísimo Porque nos marcan mucho Y ya te lo dicen Te van marcando De una manera El camino Que nosotros Vamos Para donde nos dicen Vamos tratando De seguir lo que nos dicen Porque hasta ahora No se han equivocado Ahora Seba Y esto Esta plataforma Los hace Pensar que ya llegaron Levanta la vara Y los hace decir Bueno Tenemos que Esforzarnos un poco más Y Saber que habiendo Llegado a este lugar Nos queda un camino Interesante Si En realidad Digamos Digamos Este Yo creo O creo Opinar por Por la mayoría Este Me parece que Nunca vamos a A pensar que hemos llegado Nunca vamos a estar satisfechos Porque siempre Estamos Este Tratando de mejorar No porque pensemos Que lo que viene atrás nuestro O lo que hicimos antes Está mal Sino que porque Una cuestión de evolución Es una cuestión de evolución Y de siempre Redescubrirnos a nosotros Porque es una exigencia Que nosotros hacemos Para la gente Nosotros tratamos De brindarnos Por completo Para la gente Siempre tratamos De pararnos Tratamos de pararnos En el lugar Donde está Donde está la gente Y pararnos como público Para Para escuchar Para ver el show Que a veces Este No solamente tiene que ver Con lo sonoro Con lo musical Sino que tiene que ver Con lo visual Con lo artístico Con la propuesta En general Que tiene que ver Con la imagen Con un montón de cosas Con el vestuario Con un montón De cosas Que suceden Arriba del escenario Y que suceden Abajo del escenario También Y bueno Eso hace que nosotros Vayamos incorporando Todo el tiempo Como demandas Pequeñas demandas Es un feedback Permanente Claro Como decía el gordo El recorrer El estar en diferentes escenarios Conocer diferentes tipos De gente Distintos artistas También Que te van marcando Porque Vos los escuchás Los escuchás Y los ves Como se paran Arriba de un escenario No solamente Los artistas consagrados Sino también Otras bandas Que están en el lugar Nuestro Y que van siendo Partícipes De ese mercado De esa escena cultural Que nosotros Estamos parados A veces En un festival Y escuchamos otras bandas Que por ahí Nosotros nunca Habíamos escuchado Y decimos Mirá Que bien que labura Esta gente Y siempre tratando De observar eso Claro Pero yo lo suponía Desde el lugar De esas utopías Que a lo mejor En el comienzo Idealizaban un poco Este camino Con la música Y que hoy No solo es una feliz realidad Por eso hablaba De esta plataforma De músicos consagrados Que les dicen Bueno muchachos Lo de ustedes Está bueno Hay una anécdota Que por ahí Hay cositas Que vamos compartiendo Nosotros Dentro de la idiosincrasia De la banda Que nos dan Como esa energía Para seguir soñando Con el corazón abierto Y con todo Porque nos pasó Cuando grabamos Mentira Cuando hicimos La canción Mentira Que lo invitamos A Manuel Moretti Que es el cantante Estelar Por intermedio Siempre del Chapa De Diego Blanco Y bueno Nada Nos pareció Que era una balada Que podía andar muy bien Enseguida Enseguida El Gordo El Rey Bueno Los chicos Todos los chicos Dijeron Esta parece una Parece una canción De Estelares Que lindo sería Que la cante Manuel Moretti Y bueno Terminó cantando Manuel Moretti Y vos dijiste Gracias Hasta que llegué Ya está Y la verdad Que bueno Después de que Manuel la grabó Con Diego En el estudio Porque también Está ese ir y venir Que estamos todo el tiempo Grabando todo junto Nos pasó también Con Jorge Serrano Que él grabó solo En su estudio En su casa Cuando Después de haber grabado Manuel Me acuerdo que Diego Blanco Le mandó al Rey Una captura de pantalla Del Whatsapp Donde le decía Diego le comentaba Perdón Manuel le comentaba A Diego Manuel de Estelares Le comentaba Le comentaba a Diego Y le decía Que linda Dice Que linda canción Esta canción Tendría que estar sonando No sé En una de estas radios Grosas Que son dos o tres Que son las más grosas De Buenos Aires O de la Argentina Bueno Nada Diego nos mandó Esa captura de pantalla Imaginate Nosotros estamos Seguramente En poco tiempo Va a estar sonando Sí Aparte yo me voy a quedar Con una frase Para Doce Monos Que me parece una banda Que siempre está en la búsqueda De algo Y que lo más lindo Es hacer el recorrido Sin saber a dónde voy Creo que la conocen Es lo mejor Que nos puede pasar A los músicos Seguir disfrutando Del recorrido Totalmente Así es Gracias Los vamos a seguir escuchando Y lo interesante De esta Creo extensa charla Que hemos tenido En este bloque Tiene que ver con que Hay palabras Con mucho contenido Como la música Que ellos hacen Seguimos Con Doce Monos En Entre Dos Ríos Señoras y señores Esta es la milonga Esta es la milonga Que te envuelve Que te gusta Y que te puede Cada vez que va moviendo Va moviendo las paredes Te puede Te puede matar Sube, salta, gira, gira Y va moviendo Con la gente Ese viene De repente Para poder Cantar La ira, ira La ira, ira La ira, ira La ira, ira Oeve cuando quiebra Tu cintura Quiebra cuando La amargura Ya no tiene más sentido Y ha venido La alegría Ayudarte A bailar Sube, salta, gira Y enloquece Cuando me las mira Acá A la vuelta De la esquina Pero quien Se puede negar Pero así No más Milongueando Vas Y te veo Venir A bailar Y es que así Se va La tristeza Cruel Bailando Se va Y se va Nena Despiértame Cuando pase El reggaetón Este es el reggaetón Este es el reggaetón Que te mueve Que te gusta Y que te puede Cada vez Que va moviendo Va moviendo Las paredes Crece Crece Cada vez más Sube, salta, gira Y enloquece Con la gente Ese viene De repente Para poder cantar La ira ira, la ira ira ira, la ira 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 Pero así no más, milongueando más Y te veo venir a bailar Y es que así se va la tristeza cruel Bailando se va y se va Déjame atravesar el viento sin documentos Final de nuestro programa del día de hoy Gracias como siempre por ese acompañamiento Que tiene una carga emotiva para nosotros importantísimo Nosotros sabemos que ustedes están del otro lado Nosotros sabemos que ustedes en cada semana Eligen también las plataformas digitales para comunicarse Así es, queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo A nuestro equipo técnico Nuestro sostén para llevar adelante este programa No sería posible si no fuera de esa manera Porque además nos une a cada uno Las ganas que tenemos de hacer esta propuesta Pero fundamentalmente nos une a cada uno Eso que se llama amistad Ese cuero en el otro del cual hablaba Atahualpa Yupanqui Y que nosotros para desarrollar lo que nos gusta Lo ponemos siempre de manifiesto Y por supuesto agradecer a quienes desde el comienzo Nos están acompañando Como por ejemplo quien nos viste Querés espiar que está en Irigoyen 569 de la ciudad de Diamante A nuestro querido Hugo Cozoy La casa de música por excelencia Está ubicada en la provincia de Entre Ríos La ciudad capital de Paraná Calle Alsina 464 A los estilistas de vanguardia Que hacen mucho esfuerzo para que nuestras caras Entreguen la mejor imagen Así que a ellos también el agradecimiento Y nuevamente a ustedes Que seguramente como nosotros Tienen muchas ganas Que la próxima semana Nos volvamos a encontrar Con el compromiso Desde el primer momento Que hemos tenido Para que este programa Sea del agrado de todos ustedes Porque somos músicos Somos entrerrianos Somos litoral Entre dos ríos Mi tierra verde está Entre dos ríos Abrazo de amistad Paisaje costero Corazón del litoral Tierra mía de la libertad Tierra mía de la libertad Tierra mía de la libertad ¡Hasta la luz! Tierra mía de la libertad